El collar es como una llave que abre la puerta y es... ¿Qué? ¿Crees que te va a entregar su collar así nada más? A mí no, mi fan fatal. A ti. ¿A ella? ¿A mí? Tú, Estela, harás que ese gato te dé su collar usando... Mi hedor. ...tu encanto femenino. ¡Me reí fuerte! Oye, RJ, tal vez esa máscara que usas te obstruya la visión porque, si no lo has notado, soy un zorrillo. Por fuera, tal vez. Pero yo veo tu interior y veo una gatita. Y lo único que hay que hacer es que salga. ¡Tijeras! ¿Tijeras? Aquí están. ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo? ¿Carbón? ¿Carbón? ¡Alomatizante! ¡Jugas de tomate! ¡Corcho! ¿Cómo que corcho? ¡No te atrevas! ¡Dale, dale! ¡Dale, tijeras! ¡Un detalle más! ¡Au! ¡Oh, alto! ¡Ya está! Animalitas y animalitos, el trabajo está terminado. ¡Opa! ¡Ándale, pues! Es onda... ¡Guau! ¿Qué? ¡Uh! ¡Guau! 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 ¡ caroso! ¡Gracias!